Este es Silovesil y TV para el mundo entero con el árbol de navidad más alto de Cali y está en el mirador de Yo Amo Silovesil y TV para el mundo entero daré prueba porque ya se ve dañado, apenas se alumbraba a la mitad y ya hoy 4 de diciembre están iluminando pues el árbol probándolo con las estrellas que ustedes observan allí Este es Silovesil y TV para el mundo entero con el árbol de navidad más alto que está acá en la barriga de Siloves, en la favela de Siloves en este hermoso territorio que se conoce como Silovesil y que hace parte de la Comuna 20 de Santiago de Cali Silovesil y TV para el mundo entero porque estamos imaginando el árbol más alto de Cali en el caso de Cali